Buenas, buenas tardes, buenas tardes con todos mis queridos amigos de la Icacota, de la Morenada de la Icacota y para todos nuestros amigos morenovos de todo el Perú, señores y señores, acá transmitiendo en vivo y en directo a la presentación de la Morenada de la Icacota y de Alipa desde el circuito mágico del agua en la capital de Perú, señores acá haciendo su presentación junto a la banda sonora. Escuchemos un momento a la gran banda, señores. ¡Gracias! La gran banda sonora sociedad, señores y señores. Acá como invitados especiales. ¡Gracias! 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 de la Morena de Gacota en Puno como invitados especiales a este gran evento señores marcando el paso como año tras año Morena de Gacota siempre uno de sus objetivos difundiendo nuestro folclor a nuestras futuras generaciones el paso del Moreno ¡Fuerza Chachi! 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 Así ha sido su presentación El imponente bloque De las chinas De las chinas de la Morena de la Cota Miriam Lima, señores Haciendo su paso y su Respectiva veneración A nuestra mamita Candelaria A nuestra mamita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y atrás viene el bloque más esperado, los terribles morenos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.